bienvenidos a su canal recomendaciones tv show te invito a que te suscribas le des like y comparte este contenido en el día de hoy tenemos a dos actores muy especiales ya con mucha trayectoria que han trabajado mucho en el cine argentino y están con nosotros para hablar de un proyecto muy especial un proyecto que ha traído muchos sentimientos y es de argentina y está dirigida por nicolás dicoco y es la vuelta al perro así que tenemos dos actores muy importantes tenemos aquí a daniel dicoco y tenemos a verónica pelacini no sé si esa es la pronunciación pero el italiano el argentino como que no se me da mucho nada corríjame usted en caso de así que bienvenido pelacini pelacini así que bienvenidos a su canal recomendaciones tv show en cuanto a la cobertura de esta película yo quiero empezar con daniel lo primero que yo voy a preguntarle es que se siente haber trabajado para su hijo o sea que se siente haber sido dirigido por su hijo bueno en un principio este sabía que venía esa pregunta en un principio este una responsabilidad muy grande primero porque era la ópera prima de nicolás y bueno yo sentía que tenía un peso muy fuerte en la película y y no quería arruinarle su película así que este tuve mucha responsabilidad la cual se disipó apenas empezamos a filmar no no puedo decir que hubo dificultades porque nos entendimos perfectamente bueno con nico venimos charlando mucho de de esto el tiempo que tardó en hacerse la película fue mucho tiempo de charlas fueron casi ensayos familiares incluso ahora me doy cuenta cuando nico a veces estábamos en un campo en algún lado y él me estaba filmando unos primeros planos y después cuando veo la película me doy cuenta cómo él iba ensayando bueno todas esas cosas creo que han favorecido la peli no eh esa confianza que que nos tenemos no eh y en realidad no puedo decir que que fue malo que que nos que discutimos nada nada de eso yo tenía prohibido hablar de actuación y bueno traté de hacer de de hacer todos los deberes no me metí para nada en lo que tiene que ver la actuación hubieron algunos conflictos eh de esos personales familiares y como llamarle aquí le decimos como llamarle la atención o confrontar o mire eh tal cosa o sugerirle o del lado suyo también como actor sí bueno eh nosotros nos respetamos mutuamente él respeta mis opiniones y y yo respeto totalmente las de él eh 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 la verdad que que bueno nos manejamos este muy bien muy profesionalmente hasta el punto de que yo te digo que en el set me olvidaba que era mi hijo digamos eh el director es una eh para ser director hay que tener espaldas muy muy anchas hay que ser muy contenedor algo de eso dice Verónica y algo de eso pasó en la película Nicolás se puso la película al hombro y en ese caso el padre era él y yo respeté esa esa actitud paternal que tenía hacia mí me sentí siempre cuidado entonces nunca pude sacar eh mi mi paternidad para reclamar algo porque me sentía totalmente cuidado con él como 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 director y dándome la confianza suficiente yo muchas veces eh él lo ha dicho durante este proceso largo yo le propuse bajarme del proceso y él insistió obstinadamente en que yo fuera eh ese personaje de la película o sea que que él lo tenía puesto en mí y confió en eso y y bueno pasó eso solamente una vez yo hice una indicación y él me escuchó y me dijo pa no habíamos quedado que bueno opinabas ahí y eso fue toda la discusión después a veces hemos discutíamos sobre el guión lógico pero siempre fuera del set y dentro de un de un marco muy 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 amable este para mí fue una experiencia así como para él es su ópera prima para mí también es mi primer protagónico y y bueno hay que hacer un protagónico comprendí muchas cosas muchas cosas este uno está muy expuesto durante toda la filmación y si no está cuidado si no está protegido por un director debe ser muy muy angustiante eh en mi caso la la pasé muy bien la verdad tengo que decir que la pasé muy bien Verónica en el caso suyo que usted entra a este proyecto un proyecto muy especial muy personal una marca totalmente registrada por el director Nicolás en el caso suyo como usted entra a esta obra en mi caso habíamos tenido el gusto de trabajar juntos con Nicolás Di Coco en un programa de ficción donde a Nicolás le tocó ser el director y a mí ser la actriz y además coach de los actores que son actores jóvenes que 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 es algo que muchas veces también me dedico a ser entrenadora de actores en ficciones y en ese rol y y trabajando muy codo a codo porque la verdad que estar delante y detrás de cámara y siempre en referencia a un mismo director ha hecho que se fuera construyendo una relación de mucha honestidad profesional ¿no? porque me tocaba compartir con él lo que usualmente se llama el delante y detrás del mostrador ¿no? del trabajo creativo técnico e industrial ¿no? que 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 implica también tener que sacar escenas y escenas y escenas y con Nicolás nos conocimos en ese contexto el programa se llama once que es un programa de 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 disney que está en la plataforma y a partir de ahí nos conocimos después en las conversaciones se fueron dando una cantidad de afinidades generacionales, estilísticas, barriales, humanas, etarias también porque porque tenemos también un mismo tipo de edad en la que hemos sido padres y y todas esas conjunciones llevadas por el timón de la de la locura por por hacer cine que tiene Nico y por el amor enorme que tiene a lo audiovisual cuando vio que había un personaje que en el cual yo podía calzar no sé si lo dudó o no yo para la entrevista vamos a decir que no dudó en llamarme y y yo no dudé en decir que sí porque trabajar con Nicolás es hermoso es un director que recién pensaba ¿no? habría que preguntárselo a él pero yo creo que él pudo hacer lo que quiso con esta película y que eso se veía en la manera del trabajo cotidiano ¿no? que fue como cualquier película independiente y hablar una ópera prima donde todos teníamos que estar remando para el mismo lado y eso se pudo dar y fue un placer fue un personaje medio como una frutilla del postre digamos es un personaje entre comillas pequeño pero el que a mí me permitió viajar compartir y actuar que es lo que más me gusta tu personaje ese papel que interpretaste o sea tú mencionaste que era corto pero es uno de los personajes también que a pesar de el poco tiempo que dura también llama la atención al personaje principal que es el que protagoniza a Daniel cuéntame de tu personaje de ese proceso de caracterización ese proceso de creación que tú tuviste que ejercer para poder interpretar este personaje bueno es un personaje que tiene una clave que creo que lo digo ahora ¿no? con el diario del lunes e incluso del lunes de habiendo visto la película que tiene esa facilidad de poder pivotear entre ser una hiper protectora y fiera para que nadie moleste a su jefe y un amor total simpatiquísima y sin ningún tipo de problemas para con su jefe que además lo trata por su nombre propio cuando están trabajando en confianza y del recinto de trabajo hacia afuera es el apellido no olvidemos que esto sucede tanto la ficción sucede y la exclimación se realizó en un pueblo tiene este pivoteo entre poder ser la más este mimosa llamémoslo por alguna manera si bien no tiene una relación sexo afectiva con el jefe pero de lo más dócil y de lo más maleable para con él y su entorno y sus necesidades y de lo más antipática y baja persiana para con cualquiera que parezca que la va que lo va a poder molestar y lo que para mí más donde justamente no se la ve pero se la oye cuando le graba el mensaje al personaje que hace Daniel que es el inicio de la peli cuando se escuchan los mensajes en el contestador automático y ella trata de usar las mejores palabras y los mejores modales hasta que cae él y le va diciendo décile que no sea boludo y ahí es como la unión entre los dos puntos no que ella maneja el nexo entre el mundo exterior y la formalidad y la confianza y el día a día de ese trabajo de quien tiene un apellido importante en ese pueblo y porque hay un detalle que el personaje de Daniel tiene que tolerar el suyo lo tiene que aguantar hasta cierto punto hasta que llegan juntos y todavía cuando se conocen todavía tiene que aguantarla el trabajo suyo con Daniel que le pareció para mí bueno trabajar con Daniel fue encantador porque Daniel es un tipo que además de como bien dijiste tiene mucha experiencia como director como actor como autor es como él también dice alguien que no está sosteniendo quien es como persona y como actor entonces es lindo jugar con él estamos ahí en el set y pasa lo que tiene que pasar en la escena es muy generoso se toma tiempos permite que los demás nos tomemos tiempos también así que fue jugar fue muy muy placentero en el caso en el caso en el caso de Daniel primer 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 protagónico bien llegó el reto estoy aquí interpretando a este director de teatro ese 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 vínculo que usted tiene con este personaje que le pareció el trabajo caracterizar este personaje cómo le fue en eso bueno primero quiero 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 rescatar que que miro la película y me encanta la escena con verónica y la veo tan fresca y recuerdo cuando llegó a salto ese era también todo un acontecimiento no cuando los actores llegaban y había un lindo clima en ese pueblo estábamos en la en la real alcaldía le dirán ustedes en tendencia le decimos nosotros estábamos en el real edificio del intendente y con todas las libertades el intendente dejaba las llaves y se iba y bueno eso hizo que la escena saliera hermosa yo a veces cuando veo que sale el intendente creo que que es el intendente que yo personalmente también conozco o sea que que tomaba un viso de de verdad yo siempre digo que bueno no 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 hubo esfuerzos de de memoria emotiva acá yo ya ya estaba en situación caminando esas calles volviendo a salto porque yo nací en ese lugar nicolás iba de muy chiquito esta es la mirada que él tenía de chicos del pueblo o sea lo emotivo y lo y las imágenes son totalmente de nicolás y lo mío no está todo puesto en el personaje yo he vuelto a ese pueblo a formar a formar gente a ayudar para formar gente a dirigir obras y bueno ese es uno de los hilos de la relación que tiene este personaje con la realidad digamos que yo he bajado de ese colectivo he caminado esas calles desiertas a la hora de la siesta porque es un pueblo importante digamos pero bueno a la hora de la siesta todo el mundo está guardado he esperado que llegaran los alumnos y he ensayado en esos lugares entonces bueno para mí fue esa parte fue digamos como como que me resultó porque también puede ser que a veces es muy lindo trabajar personajes totalmente extrañados a su show a su personalidad pero en este caso tomé esas esas sensaciones que yo siempre guardo de los lugares del río de las miradas al río lugar donde uno siempre iba a pensar cuando volvía y bueno todo eso me facilitó la llegada al personaje continuando con este personaje y en el caso también de verónica esta película tiene un vínculo muy grande con lo que es el teatro o sea se representa muy bien lo que es el teatro también aquí se busca la forma de que las personas también sientan ese 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 tema de la actuación o sea que están haciendo cine pero también tienen un sentimiento encontrado con el teatro ese vínculo de entre estas dos ramas del arte de dramatización qué significó para usted qué significó es un juego luego viste siempre digo juego 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 pero es lo primero que pienso cuando 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 qué sé yo cuando empiezo a pensar sobre actuar no que me gusta mucho que la película tenga escenas donde prácticamente es un retrato con cámara fija de una escena teatral o de un ensayo porque creo que logra a mí me pasó como público cuando vi a la película no me pasó leyendo el guión pero lo que lo que construyó nicolás en esos instantes fue que que me capturara la emoción de poder estar viendo el trabajo artesanal del actor en esa escena en esa película pero del actor trabajando teatralmente esas esas cosas de las pausas y de los errores y de las búsquedas y de los accidentes que generan nuevas nuevos descubrimientos que suceden mucho en lo teatral creo que sucede también en el cine pero me siento más familiarizada con el teatro siento que es un campo de juego que me es mucho más familiar y que creo que nos incumbe mucho más a los actores que el cine porque porque bueno en el cine la actuación es una parte muy pequeña y en en de un componente enorme de herramientas y de y de profesiones no que que abrevan en lo que después termina siendo una película y en la actuación con que haya un público un espacio que es desde acá jugamos que acá desde acá vos mirás y acá yo actúo aparece ya esa magia si está el juego hay escenas que lograron construir esa situación me parece un gran logro de esta película si daniel en el caso suyo de manera particular que ya yo supongo que vio el proyecto obviamente hay una recepción del público me gustaría que usted me cuente y me diga qué tal recibió el público el mensaje que se quiso transmitir a la película hay muchos mensajes encontrados hay un punto también de traición un punto de decisiones claves en el éxito un punto de determinación de que quiero hacer esta obra de también del padre que tiene una relación con su hija de decidir entre lo que está bien lo que está mal para sus amigos el tema de la amistad cuál mensaje usted cree que le que le impactó más y el público pudo contemplar más en esta película si la película tiene unas cuantas lecturas si uno después de verla también encuentra cada vez más las lecturas que se escaparon al al autor digamos no a los que fuimos alguna un poco parte de de este gran guión que se hizo no me aparecen muchas lecturas interesantes este sobre todo una como que que los como que no no el pueblo no está mirado como una nostalgia digamos como que trata de huir de la de de la nostalgia de de y de esa conjunción de entre que lo pasado fue mejor ese vuelco que da él cuando decide hacer una obra nueva y un poco que dice ahí en la obra lo que lo va a contar todo digamos es una cosa como que ya lo que fue fue es cimiento de algo es como un pliegue digamos como que eso que estaba antes está plegado y él intenta lo menos posible perforar esos pliegues para no engancharse con las historias este pasadas como por ejemplo esta relación que él tiene con clara que había sido una relación afectiva importante y ahora él sabe que ya no tiene nada que ver ahí después hubo otras lecturas respecto sí me interesa mucho esa lectura sobre esa famosa frase de rudyard kipling que el éxito y el fracaso son dos grandes impostores a los cuales no hay que prestarle atención creo que lo que yo pude aportar más a ese guión esta idea de que no existe ni el éxito ni el fracaso ni el lugar donde triunfar creo que este director le está demostrando que un actor puede y muchos actores de salto lo están sintiendo que un actor puede ejercer donde realmente la sociedad lo necesita algo a mí algo así me pasó a mí cuando yo vine acá a buenos aires y sentí que era un mundo saturado sentí que tenía que volver a mi pueblo a hacer teatro y que en ese momento no había eso generó una corriente hoy en día es un una ciudad muy activa teatralmente tiene hay funciones todos los fines de semana y a veces dos 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 elencos distintos pero en ese momento había un vacío un bache que bueno fue generado de alguna manera por toda la gente que me encontré así como este personaje se encuentra en la película y que le pusieron esa esa pasión y ese encuentro creo que eso es a mí lo que personalmente más me gusta ahora vienen interpretaciones distintas como bueno él qué sé yo el otro día escuchaba bueno este tipo otra vez lo volvió a joder se cobró el chequecito y se fue yo yo me parece que la película no es moralista digamos cada uno hace lo que las circunstancias lo van llevando de la mejor manera posible ni creo que el intendente sea es un político son errores de la política la corrupción también es un gran error de la política acá no es un corrupto sino que él intenta hacer lo mejor posible piensa que la cultura pero no la entiende ese es el problema y ahí creo que está la crítica o sea la crítica está como la política no entiende la cultura digamos no es que sean del todo algunos por supuesto habrá corruptos todo lo demás pero no se trata de un problema de corrupción sino que no no se entiende que desde la política que es un hecho cultural no nos entienden a nosotros por ejemplo los actores de teatro que vamos a actuar independientemente y no cobramos no entienden a los gestores de teatro por ejemplo que trabajan gratis no los entienden porque si los entenderían harían otro programa este yo me parece que ahí está un poco centrada la cosa y es lo que lo que más me gusta por otro lado bueno aparecen otras cosas el otro día alguien hablaba de que hay algo muy pirandeliano también que en vez de los que los actores busquen su personaje es el director que busca los personajes pero que que hubo una asociación pero bueno todas esas asociaciones vienen desde lo teatral no hay mucho hincapié en lo teatral en en el esfuerzo que es hacer una obra de teatro y todos los 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 mecanismos que que recorre no verónica ya para ir concluyendo me gustaría que me digas sobre ese vínculo que tiene el pueblo de salto con la película porque es una película muy especial muy personal como ya había dicho y que hay personajes por ejemplo que están basados totalmente en la vida real hay personajes que son de la vida real que están dentro de la la película que tú opinas sobre esa ese vínculo que tiene el pueblo conjuntamente con esta película bueno puedo acordar me que el pueblo de salto o la ciudad de salto cuando estaba filmándose la película estaba totalmente permeable a que anduviéramos por todas las locaciones puentes balneario municipio plaza calle me acuerdo del revuelo que es que se causaba y de la acogida cálida que había desde el hotel hasta los las personas que estaban ahí cerquita en algún lugar donde se estaba filmando no 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 soy por ahí la persona más indicada para poder contar poder contar desde adentro de salto porque yo fui si bien compuse a una citadina salteña hecha y derecha al haber estado solamente las jornadas indispensables para la para la para la grabación para la filmación no pude este tener tanto y eso que soy charleta eh pero no pude digamos empaparme tanto acerca de cómo estaban ellos que el pueblo fue uno con la película y que menos mal que nos tocó ahí que nos recibieron así de bien pueblo ciudad daniel no ciudad digamos ciudad porque la gente se puede ofender muchísimo quiero decir que también hubo una crítica leí en facebook que dice pero justo fueron a filmar las calles desiertas y las calles de tierra tienen pocas calles de tierra salto es una ciudad muy pujante pero esta es la imagen que tenía nicolás de ese salto y es la imagen poética algunos algunos ya eh hace mucho tiempo eh en el año creo que fue en por los noventa eh ya se había hecho una película en salto de polaco de un director muy conocido que ya ha fallecido polaco se llamaba siempre con guión de un un autor muy importante de Argentina que es nacido en salto mejor dicho es italiano y vino de muy chico a salto que es Antonio Dalmaceto y en esa época yo era bastante joven no no niño pero joven y claro como la 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 trama era como que mostraba gente bastante jodida de salto el pueblo se rebeló y contra el director digamos yo sabía que algunos algunas de esas este cuestiones iban a aparecer de alguien que no pudiera ver lo poético que hay en esas imágenes no que viera que no lo pudiera simbolizar sabiendo todos estos detalles por ejemplo ya del personaje suyo yo el rodaje la la grabación en para el cine argentino que ya es uno de los países con mejor industria de cine de manera latinoamericana ¿qué significa o qué significa o qué aporte usted cree que le va a dar esta película al cine argentino de manera en general? Sí eh bueno yo creo que sí como como coincido con vos que que la Argentina tiene bastante cine a pesar de que de que padecemos eh las mismas dificultades que en otros lugares faltas de que en otros lugares faltas de presupuesto eh problemas eh en el instituto en el instituto en el INCA que es el instituto que fomenta el desarrollo de la industria eh ahora en cuanto en cuanto a lo estético digamos eh yo veo que es una película bastante eh no diría personal pero sí es una película distinta bastante o sea eh en contraste un poco con 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 la mayoría del cine actual eh y lo que me resultó que que es una película que eh toca mucho lo emotivo digamos ¿no? no 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 lo estoy viendo tanto el cine por ese lado a mí me gusta mucho el cine de Agresti este y y a veces creo que esta película tiene más puntos en contacto con ese cine que 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 otros cines más de de atmósferas de situaciones me parece que en eso se diferencia en la agilidad que tiene el guión en que está muy centrada en la historia cosa que a lo mejor eh ya se está un poco dejando eh ya se está un poco dejando eh de usar digamos como que no 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 hay tantas historias en los films como esta una historia completa digamos ¿no? eh eh esas son las diferencias que que encuentro después este bueno eso dependerá del público lo que diga este no 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 es un no puede ser uno el el que puede opinar sobre eso puede opinar pero no puede saberlo digamos Verónica tú que has actuado en ya muchos proyectos en varios ya has tenido una trayectoria y has forjado ese ese proceso de actriz ya bastante bien ¿cómo tú calificas? oiga escuché la importante esta pregunta de manera sincera ¿cómo tú calificas al padre y al hijo? en su trabajo aquí como director y papel protagónico ¿cómo tú los calificas a ellos? de manera personal y objetiva 10 10 10 10 si tuviera que poner un número y sacarme de encima la respuesta y además porque es una valoración que se entiende universalmente pero adentrando en la zona de justifique su respuesta de corazón eh los los pienso así vamos a a pensar primero a empezar por por Daniel aquí presente eh a mí me me gustó mucho su trabajo porque construyó una esto opinódromo total eh pero construyó a un personaje que tiene eh la película para mí una de las cosas que más empiezo por acá ¿no? que más me atraparon además fue que fuera una película que no necesitara eh no sé será porque estoy también con ese tema ¿no? pero que no necesitaba de la dictadura de la juventud ni de la dictadura de un protagonista que fuera conocido tanque eh arrollador en todo el país y en toda Latinoamérica y esas son dos fichas que no cualquier director se la juega y no cualquier actor te las hace y entonces eh me parece que eso bueno ahí hablo un poco de los dos pero me parece que es una parte muy sustanciosa que 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 bueno Nico tuvo la espalda para hacerla y Daniel compuso a un personaje lleno de vitalidad ¿no? a un hombre adulto a un hombre que si se quiere está de vuelta al perro ese lugar sea aquel que él conoció y tal como conoció y que tiene un acto de libertad tremendo cuando decide patear el tablero y no saber muy bien qué capso es lo que va a nacer pero qué otra cosa es la que va a nacer de eso y él construyó ese trabajo él él hizo eso este actor Daniel Di Coco hizo eso y me parece un valiosísimo trabajo hermoso y bueno y como persona nos hemos visto pocas veces pero cada vez que nos vemos tiene eh calidez en su mirada y una sonrisa genuina y tranquila en su cara y es muy lindo estar con él y tengo que decir por qué el 10 de Nico Di Coco por su espalda por su paciencia por su pasión al cine porque es una película que está llena de guiños y amo los planos de establecimiento de situación que hace Nico Di Coco ¿Qué opinas de su trabajo y del trabajo de ella? del trabajo de Verónica eh no fue un trabajo lleno de frescura yo veo la película y es una de las escenas que más me gusta y como me dice las cosas me encanta me encanta cuando me dice auto ah auto me encanta fue como eh yo tengo yo estaba ya metido en el personaje cuando llegó Verónica pero sentí como que fue como un ventarrón así como una irrupción así hizo su escena con una energía este pocas veces viste fue fue muy placentero trabajar con ella e incluso creo que 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 reforzó la escena mucho muchísimo bueno Daniel Verónica ha sido un placer eh tenerlos aquí en este canal recomendaciones TV show es un privilegio a mí sí me gustaría que prontamente vengan aquí a República Dominicana no sé bajo qué circunstancias sino no sé si Daniel ahora va a empezar con su trayectoria de actor ya a nivel internacional o Verónica también va a venir para acá a República Dominicana pero espero verlos prontos aquí en República Dominicana así que muchas gracias por estar con nosotros encantada Muchísimas gracias a vos Sabiel por darnos esta posibilidad de hablar y darnos a conocer en tu país y sí ojalá se cumpla eso Verónica tiene muchas más posibilidades que yo tiene un tiempo muy largo yo no sé si ya estoy para viajar tanto pero bueno ojalá me toque ir a República Dominicana Dominicana alguna vez y desde ya muchas gracias por tu entrevista fuiste muy amable y gracias No bro yo pienso que esto va a ser una nueva etapa para Daniel ¿Qué usted cree Verónica de eso? ¿Puede haber un nuevo Daniel a nivel profesional después de esta película? Bueno ojalá yo yo estoy en una etapa de la vida en que no tengo muchas expectativas digamos en el buen sentido de la palabra me critican esto pero yo me siento Yo creo que Daniel ¿Por qué no nos quedamos para describirte a vos diciendo este Daniel siempre igual siempre cambiando? Buenísimo Así que mi gente de YouTube suscríbanse denle like comparten este contenido sigan a Verónica en sus redes sociales Daniel ¿Tienes redes sociales que donde lo podamos seguir? Sí, sí todas con mi nombre tanto Facebook como Instagram Daniel de Coco con dos y al final Coco Coco Así que mi gente ya ustedes saben sigan a Daniel en sus redes sociales a Verónica también Instagram Facebook denle seguimiento y a Nicolás en caso de que ustedes quieran ver ahí y también en la página de Vuelta al Perro para que tengan más la información de manera completa y puedan darle una mayor cobertura y puedan darle seguimiento a esta película que bastante buena es mira ahí está Verónica enseñando ahí está como Nico Di Coco Nico Di Coco Esas son las próximas fechas en el país No sé si se ve muy bien pero es la red de Nico Nico Di Coco Nico Di Coco y Vuelta al Perro que la pueden seguir ahí en Instagram Excelente Así que nos veremos en otra ocasión Somos Recomendaciones TV Show ¡Suscríbete al canal!